El es Neymar Junior, una técnica privilegiada emana de este joven brasileño, la cual provoca locura en sus marcadores, quienes no saben si cubrirlo o tirarlo. Difícil saber qué es lo que tiene en mente una vez que la pelota aterriza en sus pies. Él no sale a competir contra sus adversarios, lo saca a la pista para enseñarles a bailar zamba, que lo hace tan peligroso. Improvisa, genera, indescifrable, alegre, asiste, resuelve, destruye. No se puede pelear contra lo que no se puede comprender. Un ejemplar perfecto del yoga bonito. No dejes que se divierta en la cancha. 269 goles en clubes y 161 asistencias. Se busca recompensa. 222 millones de euros. Comparte todo.